¿Qué es la tentación de un gobierno de darle crédito? Si vienen con ese impulso, todo lo que hacen tiene que ver con lo que planean hacer. Entonces, al principio de las gestiones, no solo hay como un permiso de la sociedad, del electorado, esa famosa luna de miel o los primeros 100 días, sino que también, incluso en los que miran la política desde afuera, los que analizamos con mucho detenimiento, los que estamos más politizados, los que están menos, bueno, le dan como un changüí. Creemos que todo lo que hace es parte de una planificación. E incluso, a veces, les damos como un carácter de genialidad. Como, mirá, este tipo lo que está haciendo, cómo la mueve o cómo maneja la agenda a gusto. Bueno, la expulsión anoche del jefe de la bancada oficialista, Oscar Sago, de la cual en un rato, obviamente, nos va a hablar Gaby Vulcano, que conoce la entretela del asunto, las razones secretas, las disputas detrás, para mí expresan, como parte de una seguidilla de eyecciones inédita, inédita, que tuvo este gobierno en su primera fase, expresan una crisis política realmente muy profunda. Fíjate, si te pones a pensar, este gobierno arrancó echando gente. La que iba a ser la jefa del ANSES, iba a ser Carolina Píparo. Carolina Píparo fue candidata a gobernadora de la Libertad de Avanza. Sacó un montón de votos, un pilón de votos. Iba a ser la jefa del ANSES. Lo ponen al cordobés, a el, como se llama, Osvaldo Giordano, el cabalista, que viene de ser presidente del Banco de Córdoba, viene de ser ministro de Economía en Córdoba. Es un tipo que, además, armó la reforma previsional de Cabalo, padre de las AFJP, de las ART. Es un tipo que sabía bocha para ese puesto. Uno puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo, pero es un tipo que estaba especializado en seguridad social hace un montón de tiempo. Duró tres meses. Lo eyectaron por ser el marido de una diputada cordobesa que votó en contra de un par de artículos de la ley ómnibus cuando naufragó en el Congreso. Echaron a Ferraro, al ministro de Infraestructura, que era uno de los ocho ministros con los cuales asumió mi ley, pero que, además, venía de ser el armador de la campaña desde el principio del año pasado. Y la verdad es que Guillermo Ferraro, un hombre veterano de la política, que viene de ser funcionario incluso del peronismo en su momento, del menemismo, bueno, tuvo tránsitos por el radicalismo y por otros lados, es un tipo con vastísima agenda de contactos y mucha muñeca para moverse en un mundo tan viscoso como la patria contratista. A Guillermo Ferraro lo echaron como un perro diciendo que había batido lo que mi ley había dicho adentro de una reunión de gabinete. ¿Se acuerdan de esa reunión de gabinete en la cual, al toque que termina, trasciende que mi ley había dicho los voy a fundir a los gobernadores, los voy a dejar cinguita? Bueno, lo acusan a Guillermo Ferraro y lo echan del cargo de ministro. Lo dejan afuera inmediatamente. Bueno, así hubo muchas eyecciones más a la que habían dejado como secretaria de Energía a Flavia Rollón. La expulsan también porque los salteños votan en contra de ese paquete de leyes, de reformas de leyes. Bueno, al ministro de Trabajo lo echan cuando salta que mi ley se había subido el sueldo, cosa que no había decidido el ministro de Trabajo, pero lo echan igual porque él era ministro de Trabajo. Una cosa inexplicable a la que después siguió igual la expulsión del tipo encargado del organigrama del Estado, que es un también ex-menemista Armando, ahora me sale Lozón, pero era otro apellido, en fin. La lista es tan larga que uno tiene que elegir a quien menciona de los eyectados de todo este tiempo. ¿Por qué digo que expresa una profunda crisis política esto? Y bueno, porque poner a un tipo en una función hace que haya todo un tiempo de que se aclimate, de que hable con la gente que tiene a su cargo, de que se nutra de conocimientos respecto del sector, si no es un experto, si no es un especialista, que no tiene por qué serlo. Bueno, todo ese tiempo se pierde cuando a alguien lo designan en un lugar y después lo echan de manera intempestiva de ese mismo puesto. Eso es algo que está pasando en este gobierno, claro, en este gobierno que acaba de asumir y que tiene características muy particulares. Es muy frágil en un punto porque tiene muy pocos diputados, muy pocos senadores y no tiene gobernadores. Depende de interlocuciones con otras fuerzas políticas que a veces se resisten más y a veces menos a las reformas que le propone a la sociedad. Ahora, la crisis política no es solo de la libertad avanza. La crisis política es una crisis política de todo un sistema que no consigue estabilizar absolutamente nada. Hoy, la zozobra de la gente por no poder llegar al laburo es una zozobra máxima. No hay peor sensación que la de no me puedo mover. La sensación de no me puedo mover, que tienen hoy 4 millones por ser buenos, 4 millones de personas que son usuarias habituales del sistema de transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires, es una sensación que también tuvieron las semanas pasadas nuestros oyentes de Rosario. La gente que nos graba de Rosario, la situación en la que vivieron cuando se suspendieron primero los taxis y después los bondis. Repito, Rosario, la segunda ciudad más importante del país. Es de una zozobra absoluta. Y ahí el problema de no poder moverse se agrega a un problema peor todavía, que es el de tener miedo, que te maten. Bueno, está tan lejos de poder solucionar las zozobras cotidianas de las personas, el sistema político, que se la pasa entre sí tirándose culpas y echándose encima el fardo de las responsabilidades que ninguno de ellos está cumpliendo. Y la fragilidad que el gobierno tiene por su propia conformación, cómo nace, cómo gana el balotage, de qué manera convive con los que antes habían ganado las elecciones anteriores y por eso tienen representación parlamentaria o gobernadores, es una fragilidad mucho mayor si uno piensa al sistema político como un sistema político que ya detonó. Porque el año pasado no tomó la forma de 2001, del que se vayan todos, pero el voto a Milley mayoritario en nuestra sociedad fue una especie de que se vayan todos. Fue decirle al peronismo, che, pusiste la inflación en el 150%, así no se puede vivir, y al macrismo, no me olvido que hace cuatro años nos hiperendeudaste y nos metiste en este quilombo económico del cual no podemos salir. Entonces está todo atado con alambre. Y cuando uno ve la cantidad de apoyos que concita Javier Milley, por ejemplo, en el empresariado, puede atisbar, yo hablo mucho, recién hablé con este del Toscano durante dos horas, hablo mucho con empresarios poderosos, podría atisbar una orientación para el país con la cual uno podría no estar de acuerdo. Por ejemplo, yo podría no estar de acuerdo con lo que Paolo Roca sueña para la Argentina, que es que saque el triple, el cuádruple, el quíntuple de gas de Vaca Muerta, lo exporte, de esa manera tenga, reservas en el Banco Central, tenga divisas, y viva de eso, y de la pampa húmeda. Yo puedo estar en desacuerdo con eso porque creo que no hay empleo en esos dos polos de los cuales el empresariado cree puede sacar la subsistencia de la Argentina. Ahora, por lo menos si fuera por una orientación determinada, uno entendería el apoyo. Yo lo que empiezo a ver, a atisbar, es que esa elite, ese empresariado que empieza a hurgar y a conocer al gobierno en detalle, que en algunos casos, como el de Paolo Roca y Techín, cobran por adelantado, porque ponen al jefe de YPF, ponen al ministro de Trabajo, ponen a toda la cúpula de YPF y demás, pero empiezo a detectar que en esa elite lo que hay es la búsqueda de salvarse también, de pegar el negocio de su vida. Y ellos también ven que está todo atado con alambre. Entonces empiezan a decir, pará, yo puedo pegar un negocio ahora, pero qué seguridad me dan de que se mantenga a futuro. Y aparece el dueño de la tabacalera Sarandí, por ejemplo, y hace lobby sobre unos y otros para que en el proyecto de ley nuevo, la ley Combi, que reemplaza la ley Bases, no aparezca el cambio en el sistema impositivo que reclamaban el otro lobby, las otras tabacaleras, las más grandes, Mazalín Particulares y Nobleza Picardo, British American Tobacco y Philip Morris, que lo que dicen es que se aplique el sistema impositivo de Brasil o de todo el resto de la región, que cobran un porcentaje de lo que vale el atado de puchos. Bueno, este de Tabacalera Sarandí, que tiene todas las marcas baratas, que creció porque paga menos impuestos gracias a un amparo que metió en la justicia, veía en riesgo ese esquema en este proyecto de ley. Pero qué hizo ante anoche, de la noche a la mañana, el gobierno retiró ese artículo de la ley Bases. Entonces, hay una danza de millones detrás de todo el circo que nos quieren vender como lo que está pasando de verdad, que es en realidad puro humo, lo que se pelean, uno que saca al jefe de bancada y qué sé yo, que es empresarios aprovechando esa profunda crisis política para quedarse con todo lo que se quieren quedar. No digo que todos sean así, no digo que todos sean avaros y especuladores, ni mucho menos, al revés, creo que Argentina tiene que tener empresarios que planifiquen y que inviertan para que crezca el país y para que nuestros hijos quieran seguir viviendo acá. Pero sobre lo que trato de advertir es sobre este aprovechamiento de la crisis política por parte de sectores que están ahí esperando la oportunidad de ese negocio de su vida. Los vemos pelearse, los vemos echar a uno atrás de otro todas las semanas. Vemos que están atados con alambre, pero me parece que lo que tenemos que tener en cuenta es que no son solo ellos, no es solo la libertad avanza, es todo un sistema político que está podrido y todavía no se dio cuenta. Pasaron cosas. Alejandro Bercovich, en Radio Convoz. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Pasaron cosas.